Me dijeron, tenés que ir a verlo, y fuimos a Einstein, fue la primera vez que iba a Einstein también. Las dos cosas pasaron al mismo tiempo, porque no lo conocía yo el lugar. Subimos las escaleritas del departamento, viste, porque era un departamentito, y tocamos la puerta, y estaba el pelado colgado del techo, boca abajo tocando la trompeta, haciendo un solo de trompeta, y dije, wow, de esto estaban hablando, de esto me estaba perdiendo.